Música ¿Qué pasa PokéYonkis? Bienvenidos al canal, this is your wife, me aquí en un vídeo más de Pokémon Showdown de la tier Monotype ¿Y por qué estoy jugando Monotype? Porque me sale de las pelotas, o sea, ya hay un momento en el que uno O sea, yo soy una persona que a veces me canso de jugar en serio y digo, bueno, voy a jugar por los putos loles Y estamos aquí en la tier de Monotype, con este equipo que el rival parece que es un Monotype de tipo lucha Bastante interesante es un Monotype de tipo lucha porque no todos los Pokémon de tipo lucha que tiene son atacantes físicos Me falta un poquillo de que, yo creo que Lucario es un Pokémon muy bueno para un Monotype de tipo lucha Porque no sabría si, o sea, lo normal es que no sepas si es atacante especial o atacante físico Y eso en un Monotype yo creo que te puede beneficiar bastante Eh, podemos sacar de inicio, yo creo que Hipodon es una opción bastante guay de sacar de inicio Vamos a sacar de inicio Hipodon, ya que creo que puede estar bastante bien Un Luki, un Luki muy vasto Eh, podemos sacar a Gastrodon, pero si me tira el Sacred War, pues me la, o sea, se la como Se la como y ya está, o sea, un Luki, no pasa nada Pero afortunadamente tira el Hidrobomba, eso es lo que nos viene bastante bien Y podemos tirar en este turno un... Yo creo que vamos a tirar un Skull, Pokéionkis, no me la voy a jugar Voy a tirar el Skull O puedo tirar el Tóxico, es que creo que me va a sacar a... Eh... No, bueno, voy a tirar el Tóxico, Pokéionkis Vale, me va a tirar a Cobalion Al Luki, estaba diciendo, voy a tirar el Skull porque me va a sacar a Cobalion Pero es que si lo hubiese mantenido en pista me hubiese jodido bastante Vamos a tirar igual... Oh, es Close Combat, no, no, no se hace prácticamente nada Vamos a tirar igualmente el Skull, lo que le hará bastante daño Y encima tiene la posibilidad de quemar, que no sucede ese hecho Y yo creo que vamos a seguir con el Skull Vamos a tirar otro Skull más Nos tira un Aeron Head que no nos hace prácticamente daño Un Skull que a ver si le quemamos... No, no conseguimos quemar Y vamos a tirar otro Skull porque no sé, nos lo está dejando completamente gratuito Eh... Vale, vamos a tirarle el Skull, este Skull debería de casi matarle A ver si le... ¡Oh, le mata! Le mata, vale, 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 claro Como se ha tirado un Close Combat se harán bajar las defensas Lo malo es que ahora mismo estamos un poco jodidos respecto a la vida Y antes he hecho, yo creo que con... Yo con contra este... Contra este... Contra este... ¡Horni, Heracruz! Vamos a sacar a Ippodon Que entra especialmente bien contra él Podemos... A ver qué nos hará ¡Oh! ¡Vaya shit! ¡Lol! ¡Ah! ¡Hostia! A lo mejor es la Mega! No pues... Eh... No creo O sea, lleva el set de la Mega sin ser la Mega Lol Eh... Bueno No tengo nada que entre ante eso Eh... Tocará sacrificarlo ¿Tengo algún Pokémon que mate de un golpe a esta mierda? Yo creo que no Vamos a tirar un Stone Edge para ir quitándole vida Y nos saca ahora mismo al... A Pegasus ¡Hostia! Vale, esto nos hará bastante daño Yo creo que me va a tirar el Sacred... El... Yo creo que me va a tirar el Sacred War Pensando que va a entrar Gastrodon Por lo cual, voy a tirar el Terremoto Y confiando en que soy mixto ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! Y confiando en que soy el mixto De hecho puede ser Choice Specs, yo creo, eh Yo creo que este Pokémon puede ser Choice Specs Mmm... Vamos a tirar a... Nidoking debería de aguantar... A lo mejor es el Choice Specs Y por eso se ha visto obligado a cambiarlo Yo creo que es una buena opción Que sea el Choice Specs Y por eso se ha visto obligado a cambiarlo Así que sacamos a Nidoking ¡Madre mía! Es el Choice Specs Confirmamos Ese Damage no es normal, loco Ese Damage no es ni medio normal, eh Ahora mismo ¿Qué Pokémon podría entrar del equipo rival? Yo creo que un Pokémon que podría entrar del equipo rival Sería Hawlucha Y el Ice Beam podría ser muy interesante ahora mismo Porque Yonkis O... Bueno, es que puedo tirar directamente el Slugway de gratis O sea, no hay ningún Pokémon que... Sí, puedo tirar el Slugway de gratis Vale ¡Pero tío! ¡El crítico no! ¡Me jodas! ¡No me hagas esto! ¡El crítico no, tío! O sea, lo último que tenía que tocarme Era el crítico ¡Joder! ¡Ah! ¡Qué lástima! ¡Por favor! ¡Qué lástima! Pues vamos, Wine, Rezar Es que no sé, ahora mismo que puedo sacar yo Eh... Hombre, yo creo que Garchon aguanta un golpe, ¿no? Garchon debería de aguantarle un golpe Debería de matarle un Terremoto No le ganamos en velocidad Pero es que no tengo ningún Pokémon que le gane en velocidad ¡Y Terremoto! ¡Dios mío! ¡Qué lástima! El puto crítico de mierda, tío Ese crítico ha sido, pero... Pero qué lástima, en serio Cambia de Pokémon Sacrifica... Sacrifica a Terrakion Bueno, bastante curioso Que haya sacrificado a Terrakion de esta forma No me lo esperaba Podría haber sacado Watts Tiene Fakout Probablemente me tire el Fakout ¿Vamos a sacar a Ippodon? Yo creo que probablemente te irá la del Fakout Por lo cual, vas a sacar a Ippodon A ver qué hace también, un poquito para observar Me tiene el Fakout Ya sacrifico a Ippodon Se podría decir que lleva a ser esa... Bueno, puedo tener el Slakoff Por si las moscas no mueren, vale Por si las moscas, yo qué sé Por probar Podemos sacar ahora mismo a... A Scadrill Que deberíamos de ganar en velocidad Y deberíamos de reventar a cualquier Pokémon del equipo rival ahora mismo Deberíamos de pegar unos damajes muy bestias Cabe la posibilidad de que entre Hawlucha Por lo cual, creo que voy a tirar el Iron Head Yo creo que sí O puedo tirar el Terremoto Yo creo que no va a sacar a Hawlucha, ni de coña Yo creo que no va a sacar a Hawlucha, eh Espero que no Vale, perfecto No saca a Hawlucha, así que Medichan a tomar por el culo Vale, bien, bien, bien Ahora supongo que la opción más lógica sería sacar a Hawlucha Vale, saca a Hawlucha Y yo creo que debo de aprovechar ahora mismo de este status, eh O sea, no debería de... Eh... Vamos a tirar un Rock Slide No, me lo falles, por favor No me jodas No me lo falles, tío Esto sí que no lo queremos ver Esto sí que no lo queremos ver Y encima le metes el Tile Will Para que Gara gane en velocidad este Oh, Dios mío Oh, Dios mío Eh... Lo que no sé ahora mismo quién ganaría en velocidad Él con él Vale, ya nada Ya nada Porque ya no tengo el Sun Rush activado Por lo cual, ya nada Ya no hay teorías ni mierdas Me cago en la puta de oros, tío Bueno, al haberle bajado la defensa física Ahora mismo puedo entrar Mamos Wine perfectamente Y puedo tirarle un Ice Shark Que yo creo que... No creo que... O sea, no sé si le mataré Yo creo que es interesante observar ahora mismo Si conseguiremos matar a este Heracross Yo creo que a lo mejor él ni siquiera se la juega Perfecto Se la juega Y Heracross a tomar por el culo Mamos Wine ha sido útil Este es el Pokémon que más o menos Dudaba si ponerle o no en el equipo Y al final he hecho bien He hecho bien al meterle Y me saca a Jaulucha otra vez Eh... Ice Shark No, eh... Yo creo que aguantamos un golpe de sobra, ¿no? Vale, aguantamos un golpe Ice Crash le revienta Madre mía Madre mía los damajes Vale, esto ya es GG Porque yo creo que esto ya es GG Porque encima ahora mismo Yo creo que incluso de un Ice Shark Podríamos matarle ¡Uy! ¡Uy! Gol, uy! Ahí va a dar vida por los pelos Vale, vamos Wine Ya ha muerto No pasa nada Pero ahora mismo entra Garchon Chan, chan, chan Por cierto, Garchon es un Pokémon muy clave En estos combates que hemos tenido GG También se lo voy a decir al GG Que me ha puesto GG en el chat Así que GG Y madre mía aquí Señor White En Monotype Madre mía El pechito aquí El pechito palomo Que está aquí demostrando El Señor White En Monotype Madre mía A ver, el equipo está guay Madre mía Como aguanta bien Garchon Garchon me aguanta bastante Aguanta los golpes Oye, por cierto Puto que el Leo Tío lo que pega Y el crítico que le ha metido a Nidoking Que un Lukis Pokéjonkis Un Lukis Por si alguno no lo sabe Es Gergal Es Gergalolera Y significa Desafortunado En la vida Como vengo a ser yo En esta situación Con Nidoking Así que bueno Pokéjonkis Espero que os haya gustado Si os ha gustado Dale un me gusta Lo agradecería Y siempre podéis Recomendarle el canal A algún amigo Que digáis Oye, este amigo Le gusta Pokémon Le voy a recomendar El canal del Señor White Yo lo agradecería Si que si campeón Yo lo agradecería De hecho lo he dicho mal Di que si campeón Yo lo agradecería He dicho si que si Que significa si que si Madre mía O sea, este youtuber Es de lo peor que hay Este youtuber no Este youtuber Este youtuber no lo recomiendo Este youtuber no lo recomiendo Señor White Señor White Ha quedado Retratado Que hago con mi vida Tío Que hago con mi vida And I love Drugs 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 Drugs